¿Cómo están? Les saluda el profesor Lazarte. Bienvenidos a este nuevo video en el cual deseo compartir con ustedes un método que he denominado la 5E del trabajo colaborativo virtual. Como es de su conocimiento, la pandemia por COVID-19 ha generado que, a nivel global, la dinámica laboral, educativa y social deba migrar hacia entornos virtuales, lo que genera oportunidades y desafíos para que cada equipo logre los objetivos que tiene por delante. Por esta razón, he diseñado el método de la 5E para el trabajo colaborativo virtual con el objetivo de ayudar a más personas y organizaciones a asegurar la gestión exitosa de trabajos colaborativos en dichos entornos. Toma nota de cada factor y aplícalo cuando te soliciten desarrollar un trabajo colaborativo en nuestra nueva normalidad. Primer factor Evalúa Identifica las particularidades y la expectativa vinculada al logro de la actividad. Reconoce a los integrantes del equipo. Evalúa sus fortalezas, oportunidades de mejora y el nivel de involucramiento que pueden ofrecer frente al logro del objetivo. Esto permitirá desarrollar una idea clara y consistente sobre qué deben hacer y la estrategia que deberán formular para lograr el resultado esperado. Tú puedes Segundo factor Empodera El liderazgo, la confianza y la responsabilidad compartida son variables determinantes en el logro de los trabajos colaborativos. Este factor es clave porque promueve el desarrollo del propósito del equipo y brinda poder a cada integrante para generar valor de manera permanente. Identifica al líder del equipo, genera acuerdos, determina recursos y establece entregables realistas. De este modo, todos conocerán cuál será el alcance de su aporte al trabajo colaborativo. Tercer factor Emprende Es tiempo de poner en marcha lo planificado. Emplea canales de comunicación y reporte. Maneja contingencias y dale oportunidad al equipo de demostrar su potencial. Es necesario tener presente la visión y misión del equipo para fortalecer los valores en el desarrollo del trabajo. Cuarto factor Exígete Busca la excelencia y la calidad humana de modo simultáneo. Mide y refuerza plazos. Si algún miembro del equipo baja su desempeño, asegúrate de ser asertivo y empático. Predica con el ejemplo y mantén el ánimo de superación siempre arriba. Quinto factor Estimula Las pequeñas victorias son tan importantes como las grandes. Por ello, asegúrate de mantener la motivación en alto del equipo. Agradece el esfuerzo, valora la contribución de cada integrante, brinda acompañamiento a quien lo necesite y demuestra que te importa. Sé creativo para absolver las dificultades y rescata lo positivo antes que lo negativo. De ese modo, tu equipo se mantendrá con energía para crecer. Espero que puedas aplicar esta y otras recomendaciones en tu vida cotidiana. Sé que al principio no será sencillo, que desearás trabajar solo, pero estoy seguro que juntos lograremos integrarnos de forma colaborativa en nuestros nuevos entornos virtuales y que podremos ayudar cada día a más personas. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Creo que a ellos también les gustará. También suscríbete a esta página para que lleguemos con este mensaje a cada día más personas en el mundo. De corazón, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.